Mario Negri, el senador de la Unión Cívica Radical, para preguntarle un poco por qué él se esgrimió acerca de la coyuntura actual y sobre el nombramiento de Silvina Batakis y la renuncia de Guzmán. Fuertes palabras tuvo Negri en el recinto. Hola Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué dijo? No, no, no sé si es fuerte palabra. Lo que creo es que cifra las expectativas en un cambio de una persona y en realidad creo que la situación es mucho más grave. Creo que el nivel de estreje pasamos el fin de semana a la sociedad argentina frente a la irresponsabilidad y la insensatez de la pelea de Palacio no tiene límite. Y por otro lado, Eduardo, creo que la situación es gravísima, que es muy delicada. Acá terminó haciendo el casting de los funcionarios Cristina y el presidente cada día más debilitado. Mi impresión es que además se ha derrochado credibilidad de una manera que va a costar enormemente recobrar confianza. No toman conciencia. No toman conciencia. ¿Y qué es lo que ve? Un rodrigazo, una hiper, una situación como en el 89. Si la ministra Bataki va a hacer en la economía lo que pensaron en el acto de encenada, la Argentina va camino a volar por el aire. Yo creo que no pueden ser tan irresponsables. Es lo que han fracasado. 100% de una brecha, 60.000 millones de dólares de deuda que aumentaron. Una emisión alocada. Por un segundo, Eduardo, pensemos que una expansión monetaria del 25% metió el Banco Central. Ya por el semestre no tienen financiamiento más en peso. Eso lo vamos a ver pagando con inflación. Y además, Cristina, cree que el déficit es una anécdota para la inflación y que la emisión, en todo caso, ayuda a que la gente consuma. Imaginemos por un instante, o el gobierno cambia de rumbo, o de lo contrario, me parece que vamos a estar en situaciones de enorme dificultad, porque además el golpe de Palacio, o la puja de Palacio, que es la que hemos visto, ha dejado a la sociedad afuera. Absolutamente. Y no veo que el kirchnerismo imagine un futuro inmediato de la Argentina distinto, que no sea emitir todo lo que quieran, cuánto quieran y cuánto necesiten. Pero por otro lado, no dan ninguna señal de confianza a los mercados. Ha dicho sí que van a seguir el acuerdo con el fondo, vamos a ver en qué consiste, porque esa era una contradicción muy fuerte con Cristina. Así que hoy acá el peronismo en el Congreso no toma nota el kirchnerismo. Creen que el pasado es futuro y, como dijo la Cámpora, esto es un batacazo, como si fueran a San Isidro Palermo. Sí, batacazo por Batakis. Ahora, cuénteme una cosa. El golpe de Palacio este que usted destaca, a usted le da la sensación que lo que quieren es forzar... ¿Usted descarta una salida institucional? No sé, un adelantamiento de las elecciones, una asamblea legislativa. Lo que no se puede prever, Eduardo, mire, hoy yo le decía acá en el recinto, lo que no hemos vivido hasta ahora es el desgranamiento de un gobierno del peronismo por default. Es decir, con debilidad del presidente, debilidad del gobierno, el gobierno, puja de poder, sin plan económico y sin rumbo. Todo eso junto, en el peronismo, en el gobierno. Sin embargo, cuando hubiese estado otro en el gobierno, imagínese lo que hubiese pasado a esta hora. Lo que no vemos es gente en la calle y el gobierno cree que, como no hay gente en la calle, la gente está tranquila. Lo que hay es una enorme depresión social. Ellos no tienen que abusar, tienen que dejar de embromar, de mirar a la sociedad de arriba de un dron. Y la fatiga social es muy grande, es muy grave. Entonces, ¿qué puede pasar con la crisis? No sé, hay que cuidar las palabras, pero puede pasar de todo con la crisis. Y cuando la crisis cobra autonomía, cuando va, como yo le dije alguna vez a usted, en un tobogán, como arrancó este gobierno, que va en bajada, en caída libre, las crisis después no las controlan los dirigentes, cobra autonomía. Entonces, tenemos un rey desnudo, que es el presidente, que ha hecho él un esfuerzo también muy grande por devaluar la palabra. Un ex ministro de Economía que vino casi buscando el premio Nobel y se metió a la pelea política y renunció de una manera irresponsable también, no porque no se quisiera cobrar una cuenta chica con la vicepresidenta, sino que el precio lo pagan los argentinos con incertidumbre. Y el casting de los nuevos funcionarios lo hace Cristina, no lo hace el presidente. Entonces, la verdad es que acá hay un cambio de rumbo fuerte con señales muy claras, reconstitución de la autoridad política, que les permita recobrar la confianza. Ahora, la confianza de este gobierno para recobrarla es como subir el Himalaya descalzo, Eduardo, más o menos. Es un esfuerzo muy grande, con señales muy claras, y que por favor no hagan más actos como los que hicieron el otro día, porque el presidente nos dice por un lado que la crisis de crecimiento y a las 72 horas tiene el gobierno en default. Entonces, nunca habíamos visto esto en la Argentina. Por primera vez, por primera vez, tienen que colocarse la jeringa a la cola ellos y no colocársela a otro, como han estado acostumbrados. Y tienen que asumir, ser sensatos, responsables, ¿no? En el medio está la gente, tienen una enorme ventaja. Nosotros no los empujamos, a nosotros nos empujaban. Ahora, por favor, que no se empujen entre ellos. Bueno, porque en el medio está la sociedad. Creo que lo que hicieron no alcanza. El club del helicóptero lo sigue teniendo Cristina. Primero fue con Macri y ahora es con el propio Alberto Fernández. Bueno, lo que sucede es que el presidente también, ¿no? Hace dos años que vuela por el aire su principio de autoridad. El ministro de Economía renunciante dice que una de las razones que se va en su carta es debido a las consecuencias de la fractura política en el frente de todos. Pero si este gobierno nació con una fractura política, con una presidencia invertida. La vicepresidencia fue la que armó la estructura de poder y ejerció la presidencia de hecho y el presidente se resignó a que sea así. Entonces creo que a uno le duele decirlo. Porque uno lo que quiere es que los gobiernos, aún con sus dificultades, asuman la autoridad. Ahora, por favor, que no hagan más daño, que no toquen nada, que las cosas tengan algún grado de normalidad, de sensatez. Tiene rápidamente Bataki que decir si ella está de acuerdo con Cristina en que la emisión es una anécdota. ¿Le cuento una cosa? Le han metido a la fábrica de billetes como locos. Sí, le cuento una cosa. Desde los medios oficialistas dicen que este golpe de mercado, este golpe en la sociedad, desde el punto de vista económico, lo está dando Macri y Juntos por el Cambio. Sí, bueno, en ese caso hay muchos psicólogos disponibles. Inclusive hay una rama de la psicología dedicada al poder, que deberían convocar a algunos. Lo que no va más es tratar de inventar enemigos, no busquen... Ya una vez inventaron la sinarquía, nadie sabía qué era, la andaban buscando con un imán. Nada, acá el dato de la realidad objetiva es que hace dos años y medio iban a llenar las heladeras, iban a volar los salarios por arriba de la inflación, la economía iba a crecer en el mundo, se iban a levantar a vernos a nosotros. Y la realidad que nos han puesto en un lugar de irrelevancia en el mundo. Ha bajado el presidente Eduardo de la reunión cumbre de los 7. No hizo ningún informe al país, ni cómo está el mundo, ni a dónde va la Argentina. No, agarró un avión y disparó a Jujuy a ver la milagrosal, a ver si con eso le podía rascar un voto a Cristina dentro del kirchnerismo. No, entonces me parece que hay un estado de convulsión, pero lo peor de todo es alejarse de la realidad, ponerse a una distancia tan alta. Yo les recordaba hoy, acá en este congreso, en este recinto, acá se vieron muchas cosas que no se pueden repetir. Se vio en una crisis hace muchos años colaboración, pero acá en este congreso también se aplaudió de piel de fol. Entonces, si en este congreso no somos capaces de procesar con responsabilidad, aunque sean oficialismo, de que le están errando al agujero el mate, están tirando al costado a la banquina todo, y se enojan con los opositores, no, tienen que mirarse al espejo. La Argentina del populismo, del kirchnerismo de 12 años, que repartía, terminó. Es una película antigua, es imposible volver al pasado. Y Cristina cree que el pasado es el futuro. Es más, se autoconvence, porque es inteligente, de que ella nunca fue presidenta, de que ahora va a ser presidenta, de que ahora va a ser candidata. Con el pasado no tiene nada que ver. Es una ficción. Entonces, terminen de buscar a la oposición, porque en realidad el problema lo tienen entre ellos, los empujones se lo pegan entre ellos. Han tenido conspiración desde el primer día. O sea, esa es la verdad absoluta. Y anoche, yo pensé que a lo mejor después de esa cena, el dólar bajaba rápidamente, ¿no? No sé cómo habrá sido el postre. Lo que sí le digo es que hoy recordé, miren, en esta plaza del Congreso, cuando tiraron 14 toneladas de piedra, el dólar valía 20 pesos. Cuando el dólar estuvo en 50, Bataki dijo, miren, si el dólar llega a 50 pesos, se mueren todos los pobres. Hoy en esta plaza del Congreso no andan ni las palomas. Y el dólar vale 280. Antes, cuando tiraron las piedras, gobernábamos nosotros. Ahora, que lo que hay es incertidumbre y desconfianza, no hay palomas. Y nadie está empujando a nadie. Así que dejen de buscar fantasmas. Lo que tienen que hacer es resolver el problema de los argentinos. Y ojalá lo puedan hacer rápidamente. Ojalá encuentren un mensaje que los saque de un populismo barato, que recriemos confianza, que bajen los impuestos, que haya inversión, que consiga trabajo la gente. Y no le hagan más un homenaje a Perón con 19 millones de pobres. No es un buen homenaje el que le han hecho. Me parece que en todo caso es una muy mala ironía. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, diputado. Un gusto.